¡Campa, campa! Siento que a veces es la peor Que puedo llegar ahí, tres decisiones y elijo la peor Y me doy cuenta después de terminada la ronda Oh no, oh my god Ese era el de, ese era el de Carrosa Tienen que dejar de forzar tus compañeros de alguna forma Ok, hombre, ya pasaron, ya pasaron Ah, hay uno, otro de ellos Pero no puedo pasar Ahí esperarte 100% Sobre todo, esperarte en ese smoke era muy bueno Porque ya tenías al verde en CT Entonces, si esperaban a ese smoke Posiblemente el verde podría hacerles cruce a ustedes Quedarse super vivos Ahí tendría que haber esperado Sentí que los estaba baiteando si ellos pasaban y no Claro, va a ser muy difícil tradear eso Normalmente cuando puedes tradear algo Y es posible hacerlo más o menos safe Vaya, si no lo haces y estás baiteando Pero ahí no estás baiteando nada porque Hacer un rush todos juntos Era una buena idea Pero tú ya no estabas en timing de hacerlo junto con ellos Ya ibas late, ya ibas tarde Ahí nada más es como Agregar al desastre que ya pasó Mejor te esperas y No sé, ves el minimapa y aguantas un poco Bueno, pero ahora por lo menos ya saben que hay un smoke Tienen una lata menos en A Voy a buscar al C4 Y voy a pasar con ellos Al C4 está quedando en base todas las rondas Claro, ahí tú tienes el babysitter Como se hace solo que... Está yendo para B Uno en L y el otro acá Exacto, exactamente El de L ya no existe Murió el de L Viene para A, claro Ven a su Ok, murió el de L No es mala tuya Pero al menos tienes info Había uno en ventana que mató al de Lader Y había uno close en la rampa Ya tienes dos de 4 Murió el de Lader Ahí se me acabó el vaso Espera a tu compañero Tienes tiempo 40 segundos Al menos te podría tradear O lo puedes baitear Puedes jugar alguna play Tienes... Utilidades enteras Tienes más o menos tiempo Vale Eso me pasa todo el tiempo a mí Porque... No sé si lo pensaste pero... Cuando te abres para conector Como que el tipo de escalera se vuelve invisible O sea, pareciera que no... Que no estuviera ahí Pero sí está O sea, como que el espacio es mayor al que parece Me abro a jungla Me abro para conector Me abro super animal para bench, ¿no? Para la silla que está a la izquierda Sí, sí Y limpio todo el ángulo Porque eso me pasa a mí todo el tiempo Un poco Está de alp, rato El cara rushó de alp, rato Mira, no fui rata Y había un... Una P ahí Uh-huh Rato, gente Creo que lo legueo, eh Está rato ahí Pegue ahí, rato Pegue ahí, rato Pegue ahí, rato El cara rushó de alp y no rato Ah, está ahí rato, gente Oh my God, se abrió super, super, super Que murió conecto Por encima L Quiero ver Caverna Tiene que quedar el de ratas Ok Cuyó caverna Entonces tiene que estar ese Y el de B Claro Lento para CT No, no es ese Móñez Puedo estar palacio, también Hay una ventana, aquí es el de B Uy, se está tardando demasiado el amigo Se está tardando mucho el amigo Para rotar a palas Eso es más que desecho No va a salir nadie por ahí Este ángulo es malísimo Oh sí Qué mala suerte Está bien, fue un buen intento Un buen intento estaba haciendo Trigger Discipline O sea, estuvo bien Fue mala suerte Pero la ganaron Bien, bien, bien Qué play, ¿eh? Ese Smoke a mí me bajó la guardia por completo Sí, mamá, yo estaba diciendo No va a salir de ahí Siento que también se ve muy repetitivo en mis plays Justamente en este mapa, que es un mapa que no juego Pero siento que por ahí a veces espejo de repetitivo también Yanela Moscú La baja Cabecina Side Sí, así Existido Sí, es L لي ¿Quién es? ¿Verdad o va a ser complicado de uno de nosotros? Sí, es complicado No, qué caro Ed Floresta y... Floresta y medio bombe Floresta y anda Esos retakes son casi imposibles Son muy muy difíciles Lo que a mi en lo personal Me funciona mejor Y creo que por lo que yo he visto Así en partidas Intentar timear la baja o el push Que están haciendo tus compañeros desde corta Lo timeas tu pushando Medio animal O sea medio estúpido Pushando la ventana Te avientas por la ventana Y eso genera una especie de espacio Entre tu compañero de market Y la gente de corta Y en ese pequeño espacio de 2-3 segundos Que te estás peleando con el tipo que te está holdeando Ahí es donde ocurre el retake Veo que también como que Desactivas los callouts Sí, lo hago demasiado No, no, no Yo entiendo por qué yo lo hacía tan bien Es como déjenme escuchar la ronda Sí, sí, completamente Claro, pero no, no O sea Mejor adaptarse a estar bajo presión E intentar escuchar a través de los gritos y lloridos de la gente A no escuchar los callouts Porque eso te va a costar rondas Muchísimas rondas más de las que te van a costar Porque te hicieron ruido Si no, es malísimo que Que nuestro amigo desactive los callouts Gente, tapete C4B, C4B Va a entrar uno por L Y sí, no hay nadie mirándome Había muerto el de media, no me di cuenta Está bien, está bien Lo digo, el de ESP era complicado A mí me pasaba con la M4 Ok, voy a jugar en el apartamento Me pasaba con la M4 Yo tengo mucho porcentaje de headshot cuando juego Y con la M4 común La M4A4 Me pasa que Pego el doble headshot Y no se llega a resetear la animación del head Y como que la segunda bala no le da Claro Entonces siempre termino sacando a 91 Tienen menos recoil Es por eso Bien ahí, retake 3B3 Que mala suerte Piqueo mal Piqueo mal el ángulo Vangue para usted, vangue para usted No, se metió No, 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 no Tengo tiempo Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tú tómate tu tiempo Estás bien Recarga el arma Claro Bien, buena Buena Nade Buena Nade Y aparte te tragaste la caja O sea, el ángulo de la caja Se te metió en la mira Y por eso no Como que Vaya, se metió en tu spray Le empezaste a disparar a la caja Es incómodo frenarse un segundo Pero a ver Yo antes hacía eso Si ves mis videos anteriores De hace varios años Abro siempre el score para ver Siempre lo hacía Y la verdad es que eso me costó tantas partidas Que me harté un día Y lo puse ya más chiquito Mucho al medio Sí, me abrí Paso B, paso B Dentro side B lit Están en B, B Ay murió Fares, Fares Nossa, fue rasgado Ah no, no murió No, no, me mató a un compañero Está con mi M4 Sí, me mató a mi M4 Sí, me mató a mi M4 Ahí Kaleas lo viste en el minimapa que está en bench Lo Kaleas que está lit Le das info Fares Fares, miau Estaba Fares Ahí está Bien ahí Bien ahí Ese callout salvo 803 803 803 No va a estar en B Porque no estaba la C4 Tampoco Sí, tal vez va a plantar en A o algo así medio sneaky ¿Qué? ¿Cuándo meto ahí el M4 esto? Bien ahí, bien tryhard de a dos Esta la ganan yo creo Tocaron buenos compañeros No que saben jugar sino que no toxiquean En un 80% la ganan Procede mano, procede Tetris Creo Tetris Sí la gana, sí la gana Buena, buena, buena Salud Basura de nor Paz le dicen ligera Ahí, buena flash Volta, volta, volta Volta, volta mano Ah, chulia de la puta Estaba un minuto 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 Tiene un minuto Buenísima baja Tengo cuatro ahí Último, viste la nave Tengo aquí Tengo aquí Uy, creo que la es Sí, quedó adelante la bomba ¿Tiene bang y antena mano? Sí, sí, ven Sí No, no, no Tiene aquí C4 nuestra mano Venga Sí, sí Tiras la molly A la primera Que vayan a hacer algo Exacto Bien ahí Bien ahí Buena molly Muy buena molly Qué buen timing Paró todo el rush Uy, hubiera estado perfecto Lo que se metiera A primera A primera Se metía a primera Iba a estar muy gucci ¿Tiene uno aquí? ¿Cardo? Buena Tengo un más carro Creo que siga ahí No estoy seguro Tengo un carro Sigue ahí ¿Está pasando? ¿Está pasando? ¿Está pasando? Buenísimo Buenísimo No, no Se convulsionó Ok 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 Yo cáxé 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 Puchy estoy Tres. Tres, tres mil Envenida Yo lo que hice fue soldearme el humo porque escuché que el azul iba a flashear piscina Guada un buenito, guarda Sí, guarda, guarda, guarda No entro, pensé que habia pasado. ¿Entro o no entro? ¿Estabas ahi o no? Es tuyo. ¿Entro o no entro? ¿Estabas ahi o no? Es tuyo. Tu tienes un smoke, y ese lo tienes que tirar desde antes para comprar tiempo. Claro. Ganaste la ronda. Se volvió el loco, se volvió el loco. Uno medio. Otra más, ¿cuánto me va a matar? No puede ser wey. El brasileiro. Ahora medio. Buenísimo ángulo. Bien ahí. Tu juego agresivo está siendo muy muy bueno en banana, y tienes que seguir explotándolo hasta que deje de funcionar. Cuando deje de funcionar, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, irte al site, y vaya a buscar por info. Lo único que va a pasar, y lo que estaba comentando hace rato en el video, es que si a ti te llegan a rochear, estás vendidísimo. Claro, te pudren. Sí, porque no tengo molotov para frenarlos. No tengo... Oh my god. Oh my god, se está volviendo loco wey. Se volvió loco el brasilero otra vez. Parece un M&M. Bomba. Oh my god. Dos, 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 dos. Se muere el azul, sí, 100%. Buenísima. Buenísima baja. No puede ser. No puede ser posible. No puede ser posible. ¿Qué está pasando con el azul? Viva Brasil, loco. Viva Argentina. Vivan todos. Veanlo, por favor. Por favor, ¿qué le pasa? Vean ahí, buen anti-flash. Cachón, un. Cachón, cachón. Cachón, otro. Cachón. Cachón. Buen ahí. Buen chile. Dos. Si quieres jugar al win, no le piqueas. No, no, ahora no, no piqueas. Uno banana. Como haga ese Z. Me pegaron el G del Z. Buen, buen bait. Buen ahí. Está bien, está bien, está bien. Se hizo al ace. Es lo que te digo. Si tú hubieras jugado, te das cuenta, si hubieras jugado agresivo en CTE, pierdes. Ven ahí. Nosotros peleábamos con toda la sutilidad hasta que quedaban 30 segundos. Y lo único que nos quedaban era una flash a él o una flash a mí. Claro. Y en los dos sites estábamos sin bombas y los terroristas solamente tenían humos. Casi siempre llegábamos así hasta los 30 segundos. Sin bajas los dos equipos. 5 contra 5. Es lo que usualmente nos suele pasar. Ok. Y en ese preciso momento, cuando ellos están ejecutando, nosotros lo único que tenemos para defendernos es una flash. Lo que se puede hacer en ese tipo de situaciones es lo siguiente. Ahí tú te estás dando cuenta que están jugando muy a lo face, muy a lo navi. Ustedes y el equipo contrario. A las smokes, a gastar el timer, es llegar a un punto medio. Que por ejemplo, estás tú con tu compañero en B. Que uno se gaste el smoke early para comprar unos 20 segundos. Eso puede ser. Se meten los dos súper, súper duros. Se meten. Ganan el choque si es que hay choque. Si no hay choque, compran 20 segundos, 30 segundos. Se echan para atrás. Y ahí sí, tú puedes utilizar tu smoke o una molly. De tal forma que el timer no va a ser utilidad, utilidad, utilidad. Por parte de tu equipo. Cuando en el timer queden 30 a 35 segundos. Y tú y tu compañero tengan un smoke y una molly cada uno. O uno tenga una molly, una smoke y el otro una molly. Ahí van a ganar la ronda. Porque los otros o van para A o van para B y cometen una estupidez. Es solamente cambiar los timings. Te agradezco de todo corazón. Bien, amigos y amigas. Espero que les haya gustado un montón este video. Me la paso muy bien grabando esta serie. No sé por qué, pero realmente es como que un momento muy, muy chill. Recuerden que pueden dejar los comentarios en la parte de abajo. Pueden suscribirse a mi canal para más videos de Counter Strike Global Offensive. Y Escape from Tarkov súper pronto. Se los prometí por redes. Lo voy a cumplir 100%. De paz, nos vemos. Hasta la próxima.